¡Wow! ¡Qué energía! No soy el acta. ¿Quieres escucharlos a todos cantar conmigo? ¡Fuerte! Estas se las saben muy, muy bien. Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos de darnos siempre a cuentacotas. El amor. No me lo callo. Escucha atento, por favor. Ya no te amo. No es decisión hecha al vapor. Ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire. 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 No me lo callo. Escucha atento, por favor. Gracias, con nadia. Está distinto, por favor. человек No soy el aire. No soy el aire. проч pratique... No es el aire. No lo call Android. Es real o no ser el aire. No te distinto, por favor. Como antes No soy un aire No soy un aire No soy el aire Dale en la cuenta que no Son indispensables Es problema sin intentar Recuperarme Que ya es mi tarde Para que ya me No soy un aire No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Que vas a verte respirando Como antes No soy un aire 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!